Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Les saluda su amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. Hoy nos toca hablar de uno de nuestros suplementos de Immunotech, de nuestra nueva imagen, de nuestra cartera de suplementos de Immunotech. Hoy le toca al multiresveratrol. Mejora tu bienestar general con este complemento de multivitaminas y minerales. Vamos a ver un poco de sus características, ya que eso es lo que hemos estado viendo. Las características y la función de estos suplementos. Fíjense esto, tiene 21 vitaminas y minerales y nutrientes. Es un espectro completo de vitaminas y minerales esenciales en tu día a día. Y los nutrientes que contiene es alga chlorela. Hay muchos beneficios sobre la chlorela. Hay muchos beneficios sobre el resveratrol. Aquí vean la imagen, tómenle una foto, una captura. Y vean todas estas funciones. Incluso pueden hacer más investigación sobre los beneficios de agregar alga chlorela y el resveratrol en tu dieta, en tu vida diaria. ¿Cuál es la función del multiresveratrol? Es proporcionar un apoyo antioxidante e inmunológico eficaz. Proporciona todos los nutrientes de una combinación superior de multivitaminas y minerales de manera muy eficaz, cubre las carencias que tenemos en nuestra comida, en nuestra dieta y aumenta la energía celular. Promueve el bienestar de tu organismo general. ¿Sí? Se recomienda. ¿Cuántas? Pues dos cápsulas diarias durante las comidas. Siempre, siempre es recomendable que no lo tomes antes, sino que lo tomes con las comidas o después, un poquito después de tu comida para que haga digestión. ¿Sí? Entonces, dos capsulitas porque la botella tiene 60. Entonces, se recomiendan dos. Una en el almuerzo y una en la comida. ¿Sí? Vamos a continuar con el otro suplemento. Aquí tenemos la nueva imagen del Omega Generación 5. Salud y bienestar para tu corazón y tu cerebro. ¿Y por qué es Omega Gen 5? ¿Sí? Vamos a ver esas características. Miren, porque contiene el Omega 3. ¿Sí? Es EPA y DHA de alta calidad procedente del aceite de pescado peruano. Capturado en estado salvaje. Certificado como libre de contaminación. ¿Sí? Contiene coenzima Q10, que es un suplemento para la salud del corazón recomendada por muchos cardiólogos. Vitamina E, ¿sí? Un conservador natural de los ácidos grasos Omega 3. Cúrcuma. Ahí van cuatro ingredientes. Fitonutrientes con propiedades sólidas de protección celular y puedes investigar más beneficios sobre la cúrcuma o la curcumina. Y el quinto elemento en este suplemento es la piperina, que promueve la absorción eficiente de otros nutrientes como la cúrcuma. ¿Cuál es la función de todos estos ingredientes que están en nuestro Omega Generación 5? Pues la función es ayuda a que el corazón funcione correctamente. Ayuda a que tu cerebro funcione correctamente. Reduce el colesterol malo. Mantiene la función de los ojos en buen estado. Protege contra la inflamación. Ayuda con el estado de ánimo. Y bueno, podemos hablar nosotros mucho, mucho más beneficios. Pero esto, con tan solo esto, puedes tú abarcar la mayoría de los problemas de salud que existen hoy en día. ¿Cuántas se recomiendan? Pues se recomiendan tomar cuatro capsulitas al día durante las comidas. Preferiblemente en el desayuno. Puedes tomar dos en el desayuno y dos en el almuerzo. Si por ahí tú tienes algún reto de salud como el alto colesterol malo, puedes incluso aumentarlo a dos en la comida. Entonces no hay ningún problema, pero esa es la cantidad mínima de las cápsulas que debes de consumir. Dos en la mañana y dos en el almuerzo. Así es que si quieres tener un corazón saludable, un cerebro saludable, es agregar este suplemento Omega Generación 5. Vamos a hablar también de la nueva imagen del Calcium D de Immunotech. Es nutrición total para tus huesos. Si estás buscando por ahí cómo tener más calcio en tu salud, pero ese calcio que se pueda absorber, que tus huesos lo puedan tener, aquí tenemos un calcio de la más alta calidad. Fíjate, ¿cuáles son las características de este calcio? El calcio contiene 500 miligramos por ración obtenido naturalmente de la leche. No se obtiene de otras fuentes, es de la leche. Vitamina D, 400 UI por ración para maximizar la absorción de estos minerales. Contiene todos los minerales que se encuentran en forma natural en los huesos humanos, como el magnesio, el potasio, el cobre, el fósforo, el hierro, el zinc. Minerales altamente necesarios en tu salud y de una forma correcta. Así es que, ¿cuál es la función de este Calcium D? Construye y fortalece tus huesos. Ayuda a prevenir incluso un problema muy, muy malo en algunas personas, que es la osteoporosis. Mantiene los dientes en buen estado. Ayuda a la función nerviosa y muscular. Hay muchos otros más beneficios y funciones sobre el calcio, la vitamina D y los ingredientes que estás viendo aquí en pantalla, pero solamente con estos te podemos abarcar a muchas, muchas cosas en tu salud. Así es que, siempre quiero decirles de que ninguno de estos suplementos cura, trata, ni está dirigido para ningún problema de salud, pero los puedes tener, ¿sí? Para que tengas una salud, bienestar en tu cuerpo y en tu familia. Así es que, en el próximo video vamos a hablar de los próximos suplementos. Espero que esta información te esté ayudando. Déjame en los comentarios de dónde lo miras, cómo estás, qué suplementos tienes en tu país, para que así vayamos viendo cuáles estás consumiendo. Así es que, te saluda tu amigo Lorenzo Juárez, un consultor independiente en Immunotech. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Immunotech, esfuerzo C de equipo Alzando los brazos al cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!